En lo que va del año se han reportado 149 accidentes de trabajo en distintas empresas, principalmente del rubro agroindustrial. La gerente encargada de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Freyny Uriol, indicó que la fiscalización y la sanción le corresponde a Zunafil. Tenemos más de 140 casos reportados, no tenemos la data exacta de qué empresas son, pero sí 140 accidentes reportados a lo que vamos del año. Tenemos de agroindustriales que se han presentado algunos accidentes dentro de ellas. Para promover el cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realiza el concurso de buenas prácticas dirigido a instituciones públicas y empresas de la libertad. Ya las inscripciones están abiertas en la página de la Gerencia Regional de Trabajo y tiene una duración de 15 días. Hasta el 15 de mayo tenemos para poder inscribir a todas las empresas que quieran participar con una buena práctica implementada en su institución. ¿De qué forma se pueden inscribirse? Tenemos el INN, el INN ya está compartido en la página de la Gerencia Regional de Trabajo o también pueden acercarse a la Gerencia Regional de Trabajo para hacer su inscripción en la avenida Larco 1222. La actividad se desarrolla en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conmemora cada 28 de abril. Gracias.